Y te irás con algún otro cantante que te hará canciones como yo te las hacía antes Él también caerá en tu belleza maldita como todo lo que hay entre tus piernas Hace mil horas que no te echo de menos y confieso que no te quiero ver Puedes irte por donde viniste, confieso que te quise al menos una vez Corre este sábado y no sé cómo es tu voz Pero quizá un domingo de invierno aparezca tu recuerdo En esta habitación Pagarán vuelos y trenes para verte Como la inconsciente que aparenta ser Verbal no será el mismo Según quien tengas delante Hace mil horas que no te echo de menos y confieso que no te quiero ver Puedes irte por donde viniste Supongo que te quise al menos una vez Corre este sábado y no sé cómo es tu voz Pero quizá un domingo de invierno aparezca tu recuerdo En esta habitación Cualquier día tu espejo te dirá Que traicionaste al mundo Y llorarás Cuando el frío entre dentro de tu ombligo Y hayas admitido el vicio Que lejos estarás Corre este sábado y no sé cómo es tu voz Pero quizá un domingo de invierno aparezca tu recuerdo En esta habitación En esta habitación Hace mil horas que no te echo de menos y confieso que no te quiero ver Puedes irte por donde viniste Confieso que te quise al menos una vez Al menos una vez Al menos una vez Supongo Aplausos 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 Gracias.